Advertencia. Algunas de las escenas que verán a continuación fueron sustraídas del cortometraje Así es mi vida. La recreación de los actos de violencia y el uso de armas son totalmente dramatizados por profesionales de la actuación y del orden público. Para su seguridad y la protección de aquellos que los rodean, no intente copiar ninguna de las escenas que está a punto de ver. Hacen mi vida, hacen mi vida todos los días y tratar de sobrevivir pasando verde aquí. Hacen mi vida y no me importa lo que digan, lo que piden, lo que rezan todos los días mi caída. Hacen mi vida, hacen mi vida, papá. Hacen mi vida, hacen mi vida, mamá. Hacen mi vida, hacen mi vida, hacen mi vida, hacen mi vida. Diga lo que diga, mejor vele por su vida, que yo velo por la mía. Soy así, deje de estar pendiente a mí. Este es mi vida, así es mi vida, papá. Este es mi vida, diga lo que diga, mejor vele por su vida, que yo velo por la mía. Soy así, deje de estar pendiente a mí. Mi vida se pasa de calle, escrito líder, ser artista. Ese líder, ese traicionado, de ser tinta. Ese era aclamado, oído, lo que parte pinta. Y se explote y ido por el maleante o debilas. Se trata de cambiar las reglas del monopolista. Pinta para el género de un reguero de rista. Deja con el chistaracha, porquería de artista. De dañar mi música, jocicando la misma. Y ahora en la boca, en ese vivero, no se agoró, viva su vida y mire, cabrón. El público decide si le meten o no, aprobaron, miletremeto y destrocé la canción. Mueca se ha cambiado el cuaderno, yo voy a escribir, yo nunca duermo. Unos me dicen drácula y otros dicen que estoy enfermo. Luego el sol te sale, la luna se esconde, viceversa. Saco el lápiz y después que empiezo no tengo reversa. It's my life. ¿Para qué voy a cambiar estas alturas? Si yo tengo mil mujeres, me he tirado mil aventuras. Si me encanta, si yo cambio, todo se me desnivela. Así soy yo, el motherfucking príncipe Cuyuela. Esta es mi vida, así es mi vida, papá. Esta es mi vida, diga lo que diga, mejor vele por su vida. Que yo velo por la mía, soy así. Deje de estar pendiente a mí. Esta es mi vida, así es mi vida, papá. Esta es mi vida, diga lo que diga, mejor vele por su vida. Que yo velo por la mía, soy así. Deje de estar pendiente a mí. Jugando en celadita, escribiendo música, escuchando pistas. Me la paso de paseo, siempre me ven viajando. Una cruquinda del cuello conmigo. Yo siempre ando tres razones para o de... Pa' seguir viviendo, viendo como los que quiero. Puñetas se siguen viendo. Amando, cantando, confiando. Poco a poco muriendo. Por dentro he hecho canto, pero por fuera riendo. Solo me entonzo, yo llamo cayendo pa' levantarme. Puesto pa' lo mío. A mí me gusta asustarme con mi vida. Solo me ata, la tumba fría. Y si volviera a nacer, yo volvería y viviría. Hacer mi vida, lleno de dolores y de risa. Fregar con las consecuencias que surgen en tu vida. Velar por lo tuyo, antes que otro te lo pita. Cuando escuches la rápida, vamos a ver que tienes que ir. Es que la calle está caliente. Nadie te tira de frente. Buscando vida pa' meterte. Siempre hay un amor que al final que se prende. Ahora me toca a mí el terror. Así es mi vida, pasiva pero muy entretenida. Escupiendo letras en la cabina hasta que Dios decida. Quitarme la música y quitarme este vicio de mujeres. Que me tiene matando los atos, que quieres que te digan. Soy amante al peligro, la música es mi droga. Me gradué con toda F, no sé lo que es un diploma. Pensé que perdí el tiempo, pero el tiempo me premió. Ahora esto se jodió, gracias a Dios, por darme lo que tengo. Y darme más de lo que me merezco. Soy un fiel creyente de la fe, aunque no lo parezco. Y tal parece que el radio oyente ya está anotando. Que le mete pie, pero con Psycho está mamando. Lo musicario. Más fucking remix. Al el asesino. Y DMV. Y dedicado. Y da. A todos los títeres del planeta Tierra. Mosa. Mosa. Y parte de DMV Records. El high class. Mando Kach. Ocuyuela. Yellow Star. Y un ba. Botín de guerra. El jefe del bloque, Daddy. El funeral de los nuevos cuerpos. Y el terror. Psycho. ¿Quién diría que una canción que empezó sin que nadie confiara en ella, ahora mismo es un himno? Esta es mi vida. Así es mi vida, papá. Esta es mi vida. Diga lo que diga, mejor vele por su vida que yo velo por la mía. Soy así, dejé de estar pendiente a mí. 208. Va a ser que no vendan. Jajaja. Gracias.